Hola, yo soy Andrea, para los que no me conocen, soy nueva aquí en Youtube y pues como voy a hacer videos con una amiga mía, pero como estoy en Chicago y mi amiga está allá en Ciudad Juárez, pues después de un año nos vamos a hacer juntas y bueno pues hoy les quiero enseñar cómo hacerse pinados con zurritas, solo les quiero enseñar una, bueno, solo lo que vamos a necesitar es una pinza, bueno, la vamos a conectar bueno, ya después de que esté conectada, la mía tiene así grados, 430 y así, yo le voy a poner 330, si ustedes tienen así la misma que tiene grados póngale tan siquiera 330 o cerca de ahí, porque va a estar muy caliente y nos va a quemar el cabello esperamos que se caliente, mientras quiero aprovechar de que mi amiga y yo somos mejores amigas, así que esperemos que nos vaya bien, bueno, después de que se haya calentado, miren, yo como, no sé, esas que se agarra el cabello, acá le que acá y luego acá, no lo hacemos, pero hoy pues creo que ya lo voy a necesitar hacer, así que nos vamos a hacer como una media colita de esta manera no importa si les queda fea, pero es que no es parte del peinado, pero bueno bueno, primero vamos a agarrar la primera parte dejamos que se caliente y la dejamos y otra vez tampoco esperen tanto porque se te puede quemar se te puede quemar y pues no queremos eso siento que me voy a quemar la oreja no sé si a ustedes les ha pasado y que se las come el cabello a mí no, comenten pongan en los comentarios si se les ha pasado ven y del otro lado es como yo no tengo capas pues por eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver par y después agarramos otra vez a mi como que lo tengo que hacer tres veces o para que no les pase a ustedes eso sube más la temperatura o se espera un mes vean, la persona ya está a mi no se porque no quiere ahora nos vamos a soltar la media cola o la media chanta no se como le llegan en sus países y nos la vamos a agarrar así y nos la volvemos a agarrar con un chunguito ahí está bueno le voy a separar la parte que ya tiene churritos como esta ahora yo me voy a hacer la parte que aún no tiene churritos si es que se me va a quemar el cabello No les cabe la oreja Porque está muy cerquita Ya me ha pasado porque mi hermana me ha pinado Y ay no Me quemó la oreja Me volvió un chorro Porque estaba todo lo que daba Todo lo caliente Ay está caliente mi pelito Ahora Me separo de la otra parte Y esta parte también La razón que les dije al principio Que no me gustaba así hacerme Así las partiduras Para hacerme los chorritos Es que se te van deshaciendo cuando Vas haciendo Vas esperando Por eso no me gustaba Me voy a quemar la oreja Después le digo a mi amiga que sabe un canal Que hay videos Y después les paso el link Para que puedan Saber quién es Y vean sus videos Y les suscriban a ella Así me va quedando a mí Bueno después Ya te sueltas todo el cabello Uy Mi vida Después de el cabello Ay Tch 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 t cuando regrese que va a ser después de un año vamos a hacer así mi mejor amiga el tag de la mejor amiga así retos y así yo me la hago así a lo tonto no sé por qué pues que pues si cosas me salen a lo tonto me salen bonitas ven ahorita no lo hice a lo tonto ahí me salió después me voy con la otra parte ahí y Gracias. 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 Gracias.